El Defensor del Pueblo se ha mostrado favorable a que el Ayuntamiento de Iruña permita colocar una barra popular en el recinto festivo de San Fermín Chiquito. El Defensor del Pueblo de Nafarroa ha emitido un dictamen en el que sugiere al Ayuntamiento de Pamplona que autorice la instalación de la barra PAR solicitada por la Asociación de Vecinos al de Sarra para las fiestas de San Fermín Chiquito. El fallo se produce a instancias de los promotores de las fiestas que se sienten discriminados por la negativa sistemática de UPN a permitir que los actos populares se financien con la venta de bebidas como sucede en el resto de barrios de Iruña. El Defensor del Pueblo indica que no se observan motivos de orden público o de otra índole similar que fundamenten la negativa a la instalación de la actividad en un lugar como el escogido. Asimismo, la resolución añade que resulta positivo que el Ayuntamiento fomente o facilite esta forma de participación vecinal en las fiestas. Además de ello, el Defensor apremia al Ayuntamiento para que responda a su sugerencia con la mayor brevedad, puesto que en años anteriores la Comisión de Fiestas del Barrio ha visto como UPN prohibía los actos principales con un par de días de antelación, lo que les dejaba prácticamente sin opciones para plantear alternativas. Las prohibiciones para instalar barras y carpas con las que financiar las actividades populares comenzaron en el año 2008 y desde entonces ha habido mociones en el Pleno instando a su autorización e incluso existe otra resolución del Defensor del Pueblo criticando la actitud de UPN. Desde ese año, el Ayuntamiento intentó fagotizar las fiestas populares de Aldesarra contra programando actividades, aunque no ha tenido éxito. Durante seis ediciones se denegaron los permisos y para este año aún no se han solicitado.